En la cabeza iba a arrastrar, estamos jugando en esto y puede sonar una locura, pero si Marce Pina tácticamente plantea sumar un volante, no es para sacar otro, sino es para cargar el mediocampo. En estos dos partidos lo necesitó mucho para que el equipo pudiera mejorar. A mí me da la sensación que si Boca quisiera jugar mejor porque puede jugar más que un delantero, le hace falta un volante para tratar de encontrar más posibilidad de pase. Por lo tanto, si estamos hablando de una opción de sumar un volante, un volante más, bueno, ese volante tiene nombre y apellido. Pero peruano, tuvimos la chance, Juani, de hablar con él y él tiene ganas de jugar, está claro. Puede ser una solución, vos decís sumar a alguien más al mediocampo. Para eso tenés que tener la decisión tomada de cambiar de planteo y segundo, a quién resignás en cuanto al adelantamiento. Si vos tenés... Tiene futbolistas para lateralizar, pero no tiene futbolistas para profundizar y para encontrar pase, ir sumando pase, ir avanzando en el juego. Y así es, gente, como ustedes lo acaban de escuchar, pues ya están pensando de forma urgente los dirigentes de Boca, tanto como el entrenador y toda la prensa argentina, en traer a Cueva para el equipo argentino, para Boca Juniors. Bueno, para los que tal vez no vieron el partido del día de ayer, Boca Juniors con una buena actuación de Luis Advínculo, el peruano sí fue titular, Boca no pudo ganarle a Central Córdoba, teniendo en cuenta que Central Córdoba es un equipo de la Liga Argentina que a comparación con otros equipos mucho más competitivos que va a tocar enfrentar en ya torneos internacionales, pues Boca no está casi a nada de nivel para enfrentarlos. Y por ese motivo, ya todos están considerando, en esta vez sí, ya no pensarlo, ya no solamente buscar una forma, sino que hacerlo de forma urgente, en llamar a Cueva para Boca Juniors, de forma ya como tipo de emergencia, incluso como por decirlo, un fichaje de refuerzo de emergencia, porque saben que para competir con rivales de mayor nivel, necesitarán un jugador, un volante, como aquí ustedes mismos lo están escuchando, un volante que arme esas jugadas, que puedan dar buenos pases para que terminen en gol, ya que Boca Juniors tiene una buena defensa, con el mando y todo de Luis Advínculo, pues en la parte defensiva no se pueden quejar nada, porque Advínculo incluso hasta sube arriba a atacar, pero en el área de ataque y en el área de creación de juego, no tienen un jugador como Christian Cueva, ya todos sabemos el nivel que tiene Cueva en la selección peruana, es el que crea siempre las jugadas, para que un delantero ya pueda definirlas, y puedan acabar dentro de la portería, esto es lo que ahora busca el equipo de Boca Juniors, contar con Cueva para que refuercen el área de creación de juego, el área que en esta ocasión un volante como Christian Cueva, tranquilamente podría ocupar en un equipo como Boca, que si es muy competitivo, y que yo creo que Cueva estaría preparado tranquilamente, Cueva estaría tranquilamente en una buena, yo creo que a comparación con todos los equipos que ya pasó, este sería incluso uno de los más grandes retos que tendría, pasó por la liga árabe, pasó por muchas ligas, y que juega ahora en la liga argentina, en un equipo muy competitivo, que va a pelear la Copa Libertadores, y todo ello, pues sería un gran avance incluso para su carrera deportiva, así que ahora dejen ustedes en los comentarios, que opinan al respecto, creen que sería un buen fichaje el que están haciendo, ahora ya están buscando de todas formas, sí o sí, contar con Cueva, y quieren que llegue a Argentina de forma rápida, porque esto ya están haciéndolo de forma definitiva, porque saben que necesitan un jugador como Cueva, ya saben que estarán leyendo todos sus comentarios, para que, bueno, dejen en los comentarios que opinan al respecto, creen que Cueva debe reforzar a Boca, porque sí, como ellos lo dicen, necesitan un jugador como Cueva, y ahora sí gente, nos vemos en el próximo video, recuerden que me ayuda mucho, no darle like, compartir el video, suscribirnos si aún no están suscritos, ahora sí, nos vemos en el próximo video, con el último video, chau 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 chau.